y eso es interesante y tendréis vestidos invariables, o sea la cosa de homogeneizar que toda tiranía quiere de controlar en cierta forma el cuerpo y eso llega a la sexualidad el cuerpo del individuo en este caso la ropa es una forma de control así en Asia donde el hombre vive bajo gobiernos como el de Rosas lleva desde los tiempos de Abraham vestido talal y es verdad, los vestidos de Abraham han sido los mismos no explica que es el clima etc pero como ves a todos los elementos, incluso el más digamos superficial que parece el de la ropa, el diálogo avizora una relación entre ropa y civilización y barbaridad y no es solamente la levita, el frac y el poncho, sino la idea de cambio, de progreso de creatividad, de individualidad de dinamismo progreso civilización y fijación atrás homogenización esclavizar el cuerpo todo el mundo igual muy interesante es genial y después cuando lo critica cuando Rosa dice que es malo vestirse con frac cuando el bloqueo incentiva a ese nacionalismo y a volver a sacar los trajes típicos en España en la época de franquismo los trajes tradicionales de la región la gente se vestía y como ven ahí volvemos entonces a esa idea del control pero al americanismo él quiere a través del traje representar un americanismo por la ropa y es lo que él habla sobre el desprecio al extranjero el cerrarle el país al comercio con Inglaterra con Francia el cerrar todo ese tipo de mercado él habla que también es una forma de americanismo lo pone con letras cursivas y tal o sea lo que hoy llamamos nacionalismo él lo va analogando con americanismo o sea el gobierno de Rosa según ciertas lecturas de izquierda fue un gobierno americanista nacionalista porque cerró el país a la penetración extranjera y esa penetración puede ser intervención política intervención económica control político lo que quiera en ese sentido el gobierno de Rosa como algunos otros gobiernos del siglo XX y algunos todavía del siglo XXI siguen en ese discurso nacionalista pero Sarmiento muy inteligentemente revela la parte demagógica que está detrás porque dice americanismo es matar gente recuerden vamos a ver sobre eso y también de usar por ejemplo la cinta colorada y otras cosas que él hizo en la ropa y en la manera de vestir para también recordarle a uno que está bajo del control del gobierno de Rosas y una de las cosas yo creo en el traje que una de las cosas fue un chaleco colorado también entonces él también usó la ropa también para establecer o para elevar sus poderes o para acuérdese a la gente que sí yo soy la persona encargada hasta tu ropa sí hasta la ropa pues sí mediante la ropa demostrar un servilismo y ese americanismo utilizarlo para dominar y esa es la parte importante la parte demagógica que él critica desde la segunda desde 1846 y que hoy y que hoy en el 2010 todavía haya gente que crea en esas ideas que hace ya más de 120 años que Sarmiento relevó la parte demagógica que esas ideas tenía claro no ser americano por llevar pocho ya que cuando más días vamos a leer después nuestra América ser americano es tener orgullo de nuestra historia y no simplemente esa cosa superficial de llevar a un pocho no había barrio ¿está bien? es otra historia pero también estos mecanismos demagógicos de ciertos gobiernos ¿no? que quieren escudar sus crímenes etcétera ¿no? apelando a esos nacionalismos esos americanismos recuerden cuando la Junta Argentina y las Islas la Foclar 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 bueno la Isla es Malvinas le llaman no sé si recuerdan que fue lo que hizo la Junta Argentina para escudar todos los crímenes todos los desaparecidos las madres ¿no? ¿qué hicieron? para atacar las Islas Malvinas contra el imperialismo ya inglés el problema no eran las Malvinas eso el problema era la injusticia de la tiranía de la justa Argentina los niños desaparecidos las madres desaparecidas todos los desaparecidos eso es lo que tenía que haber sido y no se inventa atacarlas obviamente es usar el americanismo el nacionalismo para cubrir todo un marco y ya Rosas ya se han viento y aquí lo decía también cuando el bloqueo que lo había venido como a ordenar yo a Rosas y nunca y ejemplo ya se sabe hay mucho el bloqueo es fundamental pero bueno el bloqueo de eso lo agradeció lo ayudó a fomentar el nacionalismo este demagógico demagógico y a ganarse el favor de muchas naciones que por ese nacionalismo ya hacen caso omiso a la verdadera praxis política y ahí viene la pregunta que él hace pero ¿dónde está la pregunta que él hace sobre el tema? y como ven esto nos está llevando nacionalismo americanismo intervencionismo o intervención extranjera que es otro tema entonces él dice ¿dónde acaba esa parte de la americana en este país? ¿dónde está el 28? ¿dónde está el 28? es una pregunta que la hace si ya página 244 244 un poco más adelante 244 una pregunta genial que este hombre hace aquí al principio 244 final 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 de presente y por venir después que ha hablado de los progresos del nuevo régimen de la colaboración extranjera etc dice los que aún abrigan preocupación contra los extranjeros bien dirían que siempre está excedida de los extranjeros aquí es claramente las potencias imperiales imperialistas o que están ya anunciando el imperialismo contemporáneo del siglo XX que serían Francia y Inglaterra respondeme esta pregunta dice Sermier cuando un forajido un furioso o un loco frenético llegase a apoderarse del gobierno de un pueblo deben todos los gobiernos tolerarlo y dejarlo que destruya a su salvo que asesine sin piedad y que traiga alborotadas 10 años a todas las naciones vecinas como quieren decir a todos aquellos que no quieren que otros países participen en los destinos de una nación sea ayudando a la rebelión sea lo que fue entonces si ven que hay un loco frenético destruyendo un país dejarlo que siga por aquello que simplemente un extranjero no debe colaborar y dejar solo entonces ese pueblo esos son temas del siglo XXI todavía hoy día se discute ¿está bien? todavía hoy día se discute ¿está bien? pero ella tiene su respuesta su respuesta por supuesto es no todos los pueblos deben ayudar a eliminar a los tiranos a los asesinos a los locos frenéticos que destruyen el país esa es la respuesta que se desprende de esta pregunta que es retórica cuando un loco un forajido no se cambia mente es decir ese personaje no debe estar rigiendo un país así sea americanista así se toma todos los ponchos que mira por él ¿está bien? es un poco la respuesta que Sarmiento le da y son temas muy muy modernos de la política latinoamericana internacional piensen cuando aquí se habla de ir a Siria de ir a ir a ir a ir a ir es el mismo tema es el mismo tema ¿qué respuesta le damos? no nos interesa sino un problema político que un temporal pero él le da esta respuesta lo que nos hace es ver que puede haber cierta demagogia en algunos gobiernos al usar estas virtudes patrióticas como puede ser proteger política proteger tu economía que puede ser una virtud nacional pero también puede ser una demagógica ¿está claro? y ahí es donde él viene a alertarnos ¿está bien? volviendo entonces a la penetración inglesa vamos a ver como él presenta la penetración económica inglesa y vamos a ver si no está ¿qué página es? 232 232 gracias 232 pero vamos al final por otra parte este estado este nuevo estado que él propone se levantará en despecho suyo o sea a pesar de nosotros mismos argentinos este estado se levantará el nuevo régimen aunque cieguen sus retoños cada año porque la grandeza del estado está en la pampa pastosa en las producciones tropicales del norte y en el gran sistema de ríos navegables cuya horta es el plata el plata de ese gran río que es un mar donde se emboca mucho que los ríos o sea el estado argentino por la riqueza económica potencial que tiene dice de las pampas todo eso que está ahí las producciones tropicales del norte el sistema de río navegable la pampa pastosa este estado tiene que renacer tiene las condiciones materiales para renacer por otra parte los españoles no somos ni navegantes ni industriosos no digo los argentinos porque dice los españoles no somos ni navegantes ni industriosos por descendencia de los españoles para hablar de herencia española que obviamente no nos permite entrar naturalmente en la civilización se dan cuenta del juego porque no dice argentino no nosotros argentinos los que tenemos de español no nos han permitido desarrollar ni la navegación ni ser industrioso es una herencia española y esa herencia española obviamente pertenecería más a la barbarie que a la civilización y en algún momento ya nos habló de este asunto de los ríos navegables de no ver ¿dónde nos habló de eso? al principio y esa otra pregunta del examen ¿por qué ese inicio del texto esa larga primera parte hablando de la biografía de las hábitos es que eso tiene que ver con el resto del texto bueno y ustedes tienen que buscar momentos y este es uno de ellos pero yo espero que ustedes encuentren otros ¿está claro? porque la papilla es papilla pero yo no evalúo papilla este es uno de ellos para eso sirvió al inicio cuando habló de las costumbres los hábitos las tradiciones toda aquella cosa que habló sociológica antropológicamente al principio ¿recuerda? es un poco para que cuando ya leamos el texto ¿verdad? ya sabemos de qué está hablando cuando nos dicen que Facundo es un gaucho malo que se yo ya sabemos lo que es gaucho malo ¿me explico? en la versión de Sarmiento por supuesto vamos a ver que en la versión de Martín Fierro es otra versión ¿bien? entonces nos dio toda esa introducción para darnos los principios que mueven la sociedad que han movido ¿no? sus efectos sus virtudes sus actitudes lo que fue sus tipos malos lo que fue y aquí es uno de los casos donde usted ve que se hace una conexión con una idea que ya se desarrolló ¿está claro? entonces los españoles no somos ni navegantes no sé qué ok muy bien y la Europa nos proveerá dice por largos siglos bueno aquí eso no había visto algo bien por largos siglos o sea que todavía debería estar floriendo ok ¿qué página está eso? ¿eh? ¿qué página está eso? bueno aquí 232 y la Europa nos proveerá ¿se va? Europa aquí ¿quién es? ¿España? no Francia Inglaterra ¿eh? nos proveerá por largos siglos de sus artefactos en cambio de nuestras materias primeras materias primeras ¿verdad? que es exactamente lo que ocurrió en el siglo XIX solo que no supimos utilizar o no nos dejaron utilizar a cabalidad ¿no? las cosas que Europa nos trae la Europa nos pondrá y ella y nosotros ganaremos en el cambio y ella y nosotros ganaremos pero vea que está hablando de intercambio o sea Europa tiene un know-how tiene los aparatos los sistemas lo que fuere en el cambio ganaremos mientras tanto pero ¿qué va a ocurrir mientras tanto? la Europa nos pondrá el remo en la mano y nos remolcará río arriba una imagen y nos remolcará río arriba hasta que hayamos adquirido el gusto el gusto ¡Gracias!